mis amigas del alma un saludazo muy brutal hace unos días les traje unos vídeos sobre los juegos o los mejores juegos free to play para playstation 4 y después para pc y hoy toca el turno de repasar algunos de esos free to play pero para la nintendo switch o sea que no tengamos necesidad de estar suscritos al nintendo switch online de hecho yo antes le decía nintendo network no sé si después le cambiaron el nombre así que mejor vamos de una a ver cuáles son esos juegazos iniciamos esta lista con el ninjala o ninjala o como se pronuncie se puede decir que es una combinación entre el super smash bros y splatoon es un juego netamente pensado para todos los públicos especialmente para los menores por eso no cuenta con armas bélicas pero obvio millones de adultos lo disfrutarán también la famosa bola o pelota rosa vuelve con una nueva aventura y en este caso es brutal porque es una aventura cooperativa para hasta cuatro jugadores donde es muy importante combinar las habilidades especiales de las cuatro clases diferentes es un juego perfecto para disfrutar con amigos para los amantes de pokemon está el pokemon quest es un juego que nos permite crear y dirigir nuestro propio escuadrón formado por hasta tres pokemon es al más puro estilo gráfico del famoso minecraft se trata de un rpg muy básico en el que iremos recibiendo experiencia al combatir con los enemigos bueno lo típico en los rpg el exitoso battle royal apex legends está en la switch lo digo de esta forma porque claramente era un juego que pocos se imaginaban que estaría en la consola y la verdad ha sido una muy grata sorpresa así que por supuesto podremos disfrutar de este juego con amigos que lo tengan en otras plataformas porque es cross play y siguiendo con los juegos cross play el rock company es uno de ellos es un juego de disparos en tercera persona y de acción táctica que es bastante similar a un por ejemplo counter strike se juega con equipos de hasta cuatro jugadores donde contamos con varios agentes a elegir y cada uno tiene habilidades y armas distintas es un juego que para mí es muy divertido la verdad poco se puede decir sobre el world of tanks blitz que no se sepa ya porque se trata de uno de los free to play más conocidos de los últimos años de hecho hoy en día aún cuenta con muchísimos jugadores activos bueno ya sabemos que trata de una batalla de tanques de la segunda guerra mundial el warframe es otro gran clásico que no podía faltar en los juegos gratis para la nintendo switch las actualizaciones que ha recibido tanto a nivel técnico como de contenido lo convierte en uno de los mejores juegos del rol de acción free to play es un juego con tanto contenido que tienes meses o años de diversión asegurada tras el gran éxito obtenido por paradis en pc higher res studios se animó a lanzarlo también en consolas es un juego de acción multijugador que pone a los jugadores a controlar héroes para formar equipos y pelearse entre sí cuenta con escenarios muy coloridos y se juega en primera persona si les gusta el monster hunter no pueden perderse el downless y es que además cuenta con crossplay con las demás plataformas eso nos permitirá continuar el mismo progreso aún jugándolo en diferentes consolas a mí se me hace un juego muy completo el laureado asphalt 9 el juego de carreras llega a la nintendo switch o llegó más bien además llegó con todo su repertorio de super deportivos como por ejemplo los ferrari los porsche lamborghini entre otros y con estos mega automóviles podemos atravesar muchas ubicaciones por el mundo y por último pero no menos importante el fortnite es sin duda el battle royal más popular que te puedes encontrar y creo que es el más famoso de la historia como muchos de los otros juegos también los puedes jugar con amigos de otras plataformas bueno que les voy a decir del juego si ustedes sabrán mucho más que yo y bueno mis amigasos con estos llegamos al final de la lista pero antes mencionar en otros free to play que puedes jugar en la nintendo switch por ejemplo el fallout shelter el brawlhalla tetris 99 super mario 35 el mítico smite otro juego muy interesante el spell break creo que así se dice de hecho creo que por supuesto el famosísimo rocket league y muchísimos y muchísimos otros juegos más espero que este vídeo les haya gustado espero también que les haya servido porque tal vez muchas personas no sabían que varios de estos juegos estaban en el nintendo switch y mucho menos pensaban que estaban gratis yo sé que la mayoría de ustedes saben muchísimo más que yo pero puede haber que uno por ahí y otro por allá que tal vez están perdidos y no sabían esta situación y tienen una nintendo switch así que bueno mis amigazos ahora sí toca la despedida como siempre les digo sin ustedes yo no sería absolutamente nada la comunidad no tendría vida sin ustedes el apoyo es brutal y desproporcionado ya sea en la parte de comunidad en los directados en los vídeos y de hecho últimamente se están uniendo muchos miembros al canal y yo se los agradezco de corazón así que bueno mis amigazos me despido con la frase mítica viva la liga y pura vida